Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Ya voy a hacer el video de San Duz Tale, pero yo ya voy a derrotarlo ya, épico. Y bueno, si les está gustando mi video, dale like, suscríbanse, yo soy Juan Freddy y empezamos con este video. A ver, vamos a derrotar a Duz, a Duz, Sans, o Duz Tale, no me lo puedo creer, y no sé qué es, pero ya. Vamos a, vamos a derrotarlo. Yo ya entrené y por eso no subí videos, y ahora sí voy a derrotar a Sans, muy poter. Ahora sí vamos a derrotarlo. Ya estoy bien preparado. Ay, también puse lo DTly más rápido porque no tengo mucho tiempo para hacer el video, y después vamos a hacer el video más rápido. Ay, pero también, si aparece el pico, si aparece pico contra San, no me gusta, no me gusta, no me gusta jugar con pico porque tiene su arma y todo eso. No me gusta jugar con pico, pero cuando, cuando termine de boyfriend, ahí vamos a terminar, ¿ya? Pero no quiero jugar con pico, no me gusta jugar con pico. Ya, bueno, cuando termine de boyfriend y cuando siga de pico vamos a terminar con este video, pero, pero no me gusta jugar con pico, ¿ok? Ya, vamos a empezar, vamos. Empecemos. Empecemos. ¡Suscríbete! 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 What the fuck? 3, 2, 1, go 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 4, 1, go 4, 1, go 5, 1, go 5, 1, go 5, 1, go 5, 1, go 3, 2, 1, go 5, 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 1, go Gracias por ver el video. 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 Gracias. 3, 2, 1, bow. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3, 2, 1, bow. Gracias por ver el video. Ahora sí. Aquí se vienen los chidos. Perdón. Voy a ver. Voy a ver quién me llamo. Voy a ver. Desconocido. Después, 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 después. Me llamo. Me llamo. Me llamo un desconocido. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. I llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.